Lo conocemos y eso es algo que le toca a Roman Reigns investigar quién es ese individuo y por qué quiso hacerle eso Que nada tiene que ver con Erick Rowan ni con Daniel Bryan, eso está claro Yo comprendo que Roman Reigns va a respetar la verdad a cualquiera que sea No comamos ansias, vamos a escuchar sus palabras Ahora, aparentemente sabemos quién fue el atacante Vienen las palabras del perro mayor Quítale el aparente ¿Qué es esto? Roman, Roman, es muy simple Dos palabras Solo di lo siento ¿Viste que le cuesta? ¿Debería yo disculparme? Te dije que le iba a costar Él no es un hombre de disculparse DB's in the back, so let's just be clear ¿Shit I apologize? ¿Qué es lo que yo disculparme? ¿Qué buen momento para que quiten? Sí, 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 como salían a hacerlo Pero la gente está diciendo no All right, all right, all right Muy bien, muy bien, muy bien I'll tell you what ¿Qué tal si examinamos este video? Y si todavía necesito disculparme, lo que voy a hacer ¿Se escucha bien? ¿Estamos de acuerdo? Brian, vamos a ver este video, ¿vale? Vamos a examinar este pintaje Y tú debieras hacerlo también Actually, here he is Wait, wait, Roman, watch out, watch out Oh my God, oh my God Come on, we need help We need help over here Sí, ahí se ve ¡Es el barbudo que controló Daniel Ryan! Ahí en el círculo se ve al sospechoso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cállate! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Cállate! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Alguien me dé un micrófono! Roman 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 You have to know I hate liars I have trusted that man I have trusted that man For almost the last year I have trusted that man I have been betrayed I did not know anything I I I I didn't know anything I didn't know anything That man has lied to me He has lied to me And he has betrayed me Somebody 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 Has told Rowan To do this And it wasn't me And it wasn't me It wasn't me Rowan has lied to me This whole time Rowan He has lied to me La lanza But But What is this Fin Of the world Dejalo Que se Explique Tengo la Sospecha De que Roman No Le Creyó You What You Roman Is culpable In Todas Partes Hasta En Su Sueño En Vez De Contar Ovejitas Cuentas Culpables Trató De Decir Que no Tenía Nada Que ver Con El Asunto Pero Si Roman Reigns Acaba Destrazar A Daniel Bryan Oye Pero En Ese Video Había Un Hombre Capuchado Que Se Parece El Barbudo Que Bryan Presentó La Semana Pasada Yo No Entiendo Nada Puede Ser El Mismo Eso demuestra Que La Verdad A veces No Es Lo Que Parece Ser Amigos Y Cuál Es La Verdad Que A Mi Todo Me Queda Más Confuso Bueno La Verdad Que Nos Presentaba Daniel Bryan Era Que Ni El Ron Habían Tenido Nada Con Los Ataques Pero El Vientaje Demostró Totalmente El Contrario Luego Para Curarse O Sanarse En Salud De Bryan Dijo Que Olviaba Los Nada